Y finalmente me gustaría leerles un fragmento de mi novela para que se lleven una muestra de mi trabajo. Entonces, un momento por favor. Esta es una parte en la que Isabel está escribiendo su trabajo sobre las aves y está asimilando su nueva realidad. Dice, abrí el documento y traté de retomar el hilo. El cuervo se llama 007. El rompecabezas fue creado por Alex Taylor, profesor de la Universidad de Oakland. Ocho fases, ocho cámaras con herramientas hechas de palos y piedras. El cuervo 007 conoce las piezas del rompecabezas, pero no el orden. La tristeza me iba llenando y yo quería vaciarme. Tenía que resolver las ocho cámaras para obtener el pedazo de carne. Me sentía ansiosa, con un vacío en la garganta que se convertía en vértigo en el estómago. No podía recordar el resto del experimento, ni el orden de las cámaras, ni de las acciones. Volví a cargar el video, que antes me había parecido fascinante y que después de verlo tantas veces me resultaba tedioso. El cuervo se tomaba su tiempo para analizar cada elemento, cada pieza, cada cosa que se interponía entre el pedazo de carne y él. Yo había visto muchos cuervos así, planeando, agarrando herramientas, insistiendo. Los veía todas las tardes cuando volvía del colegio y mi madre no estaba, y Antón, su marido, tampoco estaba, y ya ninguno confiaba en mi hermanastro porque había dejado que yo me lastimara. Entonces me dejaban al cuidado de Camila Parra. Los recuerdos me llenaron el cuerpo del olor, del sabor, de la voz dulce de Camila Parra. Mi madre le pagaba por cuidarme tres horas cada tarde, pero a veces ella se quedaba toda la noche para que yo no durmiera sola. Yo tenía trece años y ella dieciséis. Eso empezó en noviembre, temporada del sol frío. El cuervo saltaba, inclinaba la cabeza hacia un lado y hacia el otro, tomaba una rama y la descartaba para probar con otra. Por momentos se enderezaba, apuntaba su pico hacia arriba y grasnaba Alex, Alex, y a mí me parecía que más que pedirle ayuda al investigador, como decía el comentarista del video, 007 lo estaba amenazando. El cuervo sabía su nombre y lo decía con ganas de desgarrar el pedazo de carne, como un grito de guerra casi. Al principio, Camila fue amable, pero distante. Me ayudaba con las tareas, me servía la comida y me leía algunos fragmentos de sus libros antes de dormir, pero a mí cada vez me gustaba menos que me tratara como una niña. Yo quería ser su amiga, yo quería ser como ella, no quería que me cuidara. Luego, regresó mi hermanastro y todo cambió. Por momentos me parecía escuchar a Lorena, sus pasos de pajarito descalzo dando vueltas por el apartamento. De repente me asustó la idea de que supiera lo que yo estaba pensando. La escuchaba cerca, como si estuviera dentro de mi habitación, aunque solo estábamos la gata y yo. Cerré los ojos para descansar un momento y sentí el aliento de Lorena, el olor de su piel, la tela de su camisón contra mi hombro. Era tan real como las manos de Camila Parra trenzando mi cabello en mi memoria, como el algodón de las blusas que ella usaba y que yo me ponía escondidas, como la pelusa rubia que crecía sobre sus labios y que brillaba cada vez que me sonreía. Camila también entraba en mi habitación mientras yo dormía, mientras yo fingía que dormía y podía sentirla mirándome. De ella aprendí cómo mirar. Regresé a mi página en blanco. El pájaro 007 entra volando hasta una percha, observa las piezas, planea, organiza su mente. Luego toma vuelo, sube, cae, vuelve a subir y agarra la rama que cuelga de una cuerda. Intenta usarla para obtener la carne, pero es demasiado corta. Y ahora que lo pensaba, era extraño que Lorena estuviera merodeando a esa hora. Casi nunca estaba despierta de día. Me enteraron unas ganas repentinas de viajar, de irme lejos de mi vida y no volver. Era difícil escribir así, con la mente tan inquieta. Quería leer novelas de aventuras, de romance. Necesitaba que me pasaran cosas, cualquiera, si fueran imaginadas. Jacobo tenía una biblioteca magnífica, montones de libros raros y bellos que jamás lo vi leer y que jamás me atreví a pedirle prestados, pero tampoco me atreví a preguntarle por los cuadros que tenían las paredes de la sala y de nuestra habitación, ni por las máscaras de madera que reposaban sobre la biblioteca frente a la cama. No me atreví a preguntarle de dónde habían salido, ni cuál era su historia, por miedo a que estuvieran llenos de recuerdos. Temía liberarlos con mis preguntas, Pero lo que inquietaba a Jacobo no era el amor por otra, sino la falta de amor por mí. Yo lo había entendido todo, pero demasiado tarde, y me había dolido despacio, y mucho. Mi habitación se había convertido en un paisaje tan habitual y, sin embargo, tan poco mío que comenzaba a desesperarme. Lo que más me molestaba era no poder abrir las ventanas. En la cocina tampoco se podían abrir, y el aire del apartamento se sentía caliente, estancado. Abrir a la cena y vi los tarros de pastillas de Lorena. Estaban casi vacíos. Tendría que pedir la orden al médico, como me había dicho Bárbara que hiciera. Busqué el número del doctor Navarro y llamé. La conversación fue breve. Me pidió que fuera a su consultorio. Su tono me pareció inquietante. Yo sabía que había algo extraño en Lorena, en su olor, en la sensación que papaba al ambiente cuando ella pasaba, y la idea de hablar de todo eso con su médico me parecía muy incómoda. El cuerpo 007 se da cuenta de que la rama es demasiado corta. La usa entonces para sacar tres piedras que lanza una por una dentro de una cámara donde hay una rama más larga sobre el lado opuesto de un balancín. Las tres piedras suben la balanza, acercan la rama al pico de 007. Las horas pasaban y lo sentía que no me movía, que pensaba demasiado despacio. Miré el reloj. Tenía que bañarme, vestirme y salir. Apagué el computador sin haber escrito ni una letra. Me aseguré de cerrar la puerta con doble llave por temor a que Lorena quisiera escaparse. La idea de volver a un apartamento sin ella me resultó insoportable. El pájaro 007 empuja la rama pequeña con la más grande para enganchar el pedazo de carne y acercarlo a su pico. Lo agarra, lo desgarra, lo devola. Bueno, ese es el fragmento que quería leer para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, aquí estoy para responder lo mejor que pueda.